Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para nuestra invitada del día de hoy. Ella es Shunashi Caballero, bienvenida. ¿Desde cuándo deseábamos que estuvieras aquí en el estudio con nosotros? Pues muchas gracias por la invitación y pues realmente he estado un poquito ocupada, pero ya estoy aquí. Gracias. Muchísimas gracias una vez más, Shunashi, y emocionado yo en lo personal, pero te lo comenté cuando entraste al estudio. Gracias por venir. Cada información que vemos, tú y a todo lo que realizas, cuántas medallas, que bueno, tenemos tanto que platicar. La verdad, yo muy emocionado en lo personal y gracias por estar en este gran programa de MBM Deportes. Pues muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias también. Te agradecemos que hayas tomado el tiempo para venir aquí al canal y bueno, que nos platiques un poco de lo que ha sido Shunashi Caballero de este año 2015, donde después de tantas cosas que has batallado, como nos has comentado, Shunashi, bueno, te trajiste tremenda medalla de los Juegos Panamericanos. Pues muy contenta realmente porque este 2015 se juntó muchas cosas, se juntó pues casi ocho años de entrenamiento y gracias a Dios se dio la medalla de los Juegos Panamericanos que tanto anhelo, que para mí es como lo máximo porque no tengo Juegos Olímpicos. Entonces mi medalla olímpica realmente es mi medalla de Juegos Panamericanos y muy contenta por ello porque pues como dices, después de pues muchos obstáculos, de muchas cosas, gracias a Dios todo salió bien. Sí, cómo no. Oye, presúmenos esa medalla, por favor. Sí, 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 por favor. Guau, mira eso. Aquí en la cámara uno. Ajá, en la cámara uno. Ahí está. Oye, pues qué orgullo, Gustavo. Sí, claro que sí. Bueno, pues si nos regalas la imagen, mira, ahí está. Eso, mira. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Venga, platícanos la historia, por favor, de esta medalla. Por favor. Pues después de los Juegos Centroamericanos, yo quedé plata también cuando salen los Juegos Centroamericanos de Veracruz el año pasado. Hubieron complicaciones porque pues no gané la de oro y pues estuve como en controversia con la federación y así. Y pues se volvió a hacer un proceso de inicio en enero. Me mandaron a hacer pruebas físicas, tuve que volver a ganar el nacional. Y ganar el nacional, bien, sin alguna duda de que pues hubiera, a la segundo lugar tuviera chance de ir. Entonces, nada, gana el nacional, empieza la gira y yo sabía que tenía que pegar una medida en el Panamericano y en la gira. Porque yo tenía de que no, pues que no lo iba a volver a hacer porque pues, más que nada porque pues no gané la de oro en los Juegos Centroamericanos. Entonces eso fue para mí malo porque era esperar la de oro para yo tener la clasificación directa. Entonces prácticamente tenía que ganar todo. Tuvimos casi cuatro o cinco fogueos de los, de los cuales gané cuatro y un bronce. O sea, fueron puros oros y un bronce. Y eso me dio la oportunidad de estar segura para los Juegos Centroamericanos, para los Juegos Centroamericanos, perdón. Y bueno, también coméntanos un poco de lo que fue esa entrenar ya para prepararte para esos Juegos Panamericanos donde bueno, siempre tu hermanita te acompaña y también ha sufrido contigo para poder prepararse. Así es, pues al principio de mi preparación, cuando yo regresé del Senar, yo regresé aquí a Oaxaca en el 2012, enero del 2012. Entonces prácticamente entrenaba yo sola. Este, bueno, entrenaba yo sola como un año hasta que mi hermana llegó a Oaxaca y me dijo, ¿sabes qué? Voy a entrenar contigo, vamos a hacerlo. Y yo a veces sí me preocupaba porque ella es un peso más ligero. Ella es 55 y yo soy 6'8", entonces yo soy de las gorditas. Entonces, ¿en serio? Sí, en serio, por favor, no nos tomen a las dos. Entonces, pues era, le pegaba fuerte y a veces sí, y de repente sí nos poníamos un poco agresivas y era lesiones tras lesiones y me decían, no, ¿sabes qué? Tú dale. Una vez le pegué en el pecho muy fuerte, así realmente dejó, le costaba mucho respirar. Entonces, pero yo dije, no, no, no. Y luego, oye, me dijo, ¿sabes qué? Tú dale. Porque es tu momento, es el momento que tú ves esos Juegos Panamericanos porque yo inclusive en algún momento empecé en el retiro. Porque dije, pues yo no tengo a quién entrenar y pues es difícil porque pues como quiera que haces un deporte de contacto en el que tienes que medir distancias y algunas otras cosas. Y nada, de repente empezamos a entrenar y pues todo empezó a ir mejor. Todo empezó a ir mejor, empecé a ganar los nacionales, empecé, y todo fue mejor. Inclusive ella en los Juegos Centroamericanos pasados entró al proceso de Juegos Centroamericanos, pero en el comité le dolió el estómago y me lo operan del apéndice y quedó fuera del proceso. Pero ya estaba ella en el proceso, ya estábamos concentradas las dos. De hecho, era la primera vez que las dos estábamos concentradas juntas y andábamos bien contentas, pero bueno, cosas que pasan. Ay, sí, qué pena. Y pues a seguir, a seguir. ¿Qué edad tiene tu hermana, por favor? Veinte. Tiene veinte años, pero pues todavía le cae yo. Sí. No diré miedo. Sí, eso es lo importante. Y pues bueno, fíjate que brevemente vamos a interrumpirte porque nos estabas comentando hace un momento que tienes una lesión en la rodilla, pero Gustavo te va a decir mejor dónde y cuándo y cómo puedes comprarse un accesorio. Es correcto, Shunashi. Caballero, coméntanos, ¿tienes una lesión, me decías? Sí, a raíz de los Juegos Panamericanos estuvimos prácticamente seis meses entrenando de lunes o domingo, dos sesiones. ¿En dónde está la lesión? En mi rodilla izquierda. Tu rodilla izquierda. Bueno, te voy a hacer una invitación para que vayas a un lugar donde, bueno, ahí puedes comprar una gran rodillera. ¿A dónde me hallé? En Sport Shop. En Sport Shop. No hay más. Sí, en Sport Shop ahí vas a encontrar el mejor artículo deportivo. Esto lo podrás encontrar en Avenida Hidalgo, esquina, perdón, J.P. García, esquina y con Hidalgo. Esto en el centro, Sport Shop. Ahí encontrarás lo mejor en artículos deportivos. Y para esa lesión que tiene Shunashi, yo digo que te des una vueltecita porque ahí están los mejores precios con respecto a los artículos deportivos. Igual, igualmente venden, bueno, todo lo que tú utilizas, todos los implementos del karate. Así es. Del karate. Bueno, pues ahí está. Vaya usted nada más y nada menos que a Sport Shop. Así es, mi Gus. Y porque sabemos que Shunashi, su hermana y todos aquí en el estudio, tenemos un corazón muy noble. Teletón Abierto los invita a que conozcan las instalaciones del CRIT Oaxaca. Vaya usted en un horario de 8 a 3 de la tarde o puede usted comunicarse al 502-1100. De verdad, usted tiene que ir a visitar para que conozca toda esta labor con muchos esfuerzos el que se hace en el Teletón Abierto. Así es, que usted conozca las instalaciones del CRIT Oaxaca. Ahí está la información. Así es que continuamos con Shunashi, por favor. Y sobre todo para que nos platique de lo que es ahora esta nueva etapa con el dojo, Shunashi. Así es. Pues muy contenta realmente porque después de los Juegos Panamericanos abrí, como bien saben, la semana pasada mi dojo, abrí Junior Olympic y ahorita ya somos aproximadamente 25 niños en que estamos muy contentos porque de ellos la mitad va a ser para competir. Los vamos a entrenar para la Universidad Nacional, para la Olimpiada Nacional y pues para eventos que pueda haber como federación. Y realmente estamos muy contentos porque todos están muy animados, no me faltan a entrenar, muy puntuales y yo creo que sí me han aguantado. Por lo menos una semana ya vamos bien y muy contenta porque yo sé que soy la única oaxaqueña que fue a los Juegos Panamericanos, pero ahorita ya espero que hayan más. Exactamente. Y bueno, ya por último, el cuerpo de trabajo con el que estás ahorita en este dojo. Así es, pues ahorita somos entrenadores a cargo. Está Fernando Sánchez, está Sarai Caballero, que es mi hermana y estoy yo. ¿Podrá pasar rápido su hermana para que la conozcan? ¿Podrá pasar? ¿Sí? ¿Ya para despedir? ¿Habrá oportunidad? ¿Sí me dan chance? Sí, rápido. Pásale, por favor, porque están hablando maravillas de ti. Yo sé que no tienes micrófono, te voy a pedir la oportunidad más que hables un poquito fuerte. Gracias de verdad por estar y acompañar siempre por lo personal he escuchado que siempre te acompaña tu hermana. Bienvenida y muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Sarai Caballero. Ella es Sarai Caballero y ella también está en el gym precisamente de aquí de Shunachi Caballero. Bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, entonces, los horarios que tienes. De 4 a 5 de la tarde niños, de 5 a 6 adolescentes, de 6 a 8 mi equipo que quiera competir y de 7 a 8 de la mañana también. Perfecto, pues ahí está la invitación. Público querido, usted asista con los profesionales. Nosotros, ¿qué más quisieramos seguir? Pues platicando aquí con nuestras invitadas de lujo, pero ya será en otro próximo programa. Es correcto y ojalá y puedan acompañarnos y ahora sí platicar con Sarai Caballero porque vemos, también tienes gran historia. Pero bueno, ¿y qué creen? ¿Qué? Ya terminó, público querido. Muchísimas gracias por iniciar otra semana con nosotros. Muchísimas gracias, Shunachi. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Claro que sí, gracias. Y pues estamos viéndonos en MVM Deportes. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues igualmente, gracias, Pablo, gracias, Nayeli y gracias a nuestros invitados. Recuerden que Guerreros de Oaxaca y el béisbol es lo máximo. Hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!